Que mi besito de pronto te sirven de abrigo Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutú Pese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú En un rato te busco, boita currucu, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú You got I'm a light como you, no, conectado como blue, no Si me dejas yo soy tu aguja y tú mi muñeca, no, no Yo te quiero a ver, si me dices que sé Yo me muero y me demuero por ti Porque lo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en tu sitio, pa' morir no despido Vente pa' lo mío Que mi besito de pronto te sirve de abrigo Pa'l mundo, el norte, y el grupo de ahora ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutú Pasa el cuerpo tuyo, que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, boita currucu, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú Pa' mi tiempo tuve Y tú sabes quién lleno, el norte, el grupo de ahora Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, 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 no hay un sustitutú Pasa el cuerpo tuyo, que a mí ya me tiene